Hoy te traigo 3 recetas de panes saludables sin trigo, súper fáciles, están buenísimas las 3, no te las pierdas. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi nuevo canal de recetas de gris sin horno. Te voy a dejar el link en el primer comentario. Y para hacer este delicioso pan sin gluten 100% vegetal, lo primero que voy a hacer es colocar 2 cucharadas de semillas de chía en un recipiente con 1 cuarto de taza de agua. Voy a dejar en remojo por aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Les recuerdo que la chía es una semilla rica en omega 3. Mientras tanto vamos a usar un calabacín de aproximadamente 230 gramos. Vamos a rallar el calabacín en la parte más finita del rallador. Les voy a mostrar un poquito del paisaje aquí donde vivo. Las semillas de chía ya están listas, las vamos a colocar con el calabacín, las vamos a integrar. Las semillas de chía van a aportar el aceite natural para este pan. Y vamos a agregar un toque dulce, una cucharadita de melado, una cucharadita de sal también. Ahora vamos a agregar media taza de agua, el agua a temperatura ambiente. Y vamos a agregar la harina. Voy a usar harina de garbanzo. Primero voy a agregar una taza de harina de garbanzo. Voy a ir integrando muy bien. Vamos a usar media taza más de harina de garbanzo. En total voy a usar una taza y media de harina de garbanzo. Vamos a preparar el molde, vamos a untarlo de aceite, le colocamos un poco de harina de garbanzo. Ahora vamos con los últimos ingredientes de este pan. Media cucharadita de bicarbonato y para que este bicarbonato se active, una cucharadita de vinagre. Ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados. Y vamos a colocar mientras tanto unas semillas de girasol o las semillas que tengan en su cocina. Y más o menos de cocción. Son 50 minutos a 180 grados Celsius. Lo vamos a dejar enfriar. Y quiero cortarlo para que ustedes vean cómo quedó por dentro. Lo pueden guardar por hasta 3 días en un lugar seco y fresco. O lo pueden congelar en rebanadas. Aprovecho para hacerme un sándwich con un untable vegetal y con tofu de garbanzo. Si ustedes quieren aprender a hacer el tofu de garbanzo, les voy a dejar el link en la descripción. Y para preparar este delicioso pan de avena y semillas, vamos a usar 3 cucharadas de semillas de chía. Las vamos a dejar en un recipiente con una taza de agua en remojo por aproximadamente media hora. Y en una procesadora o licuadora vamos a armar un mix de semillas. Voy a usar un cuarto de taza de semillas de sésamo, un cuarto de taza de semillas de girasol, un cuarto de taza de semillas de lino y un cuarto de taza de semillas de calabaza. Podés crear tu propio mix de semillas con las semillas que tengas y las vamos a procesar. Vamos a colocar esta harina de semillas en un recipiente con la harina de avena. Les cuento que en total vamos a usar 3 tazas de harina de avena. Y vamos a agregar una cucharada de azúcar de coco o azúcar mascavo para darle un toque dulce a este pan. También vamos a sumar media cucharada de sal, media cucharada de levadura seca, la levadura para hacer pan casero. Y vamos a agregar las semillas de chía, las semillas de chía que ya están hidratadas. Y vamos a agregar una taza de agua. Si vivís en un lugar frío, te sugiero usar agua tibia para ayudar a crecer el pan. Este pan no se amasa, no hace falta. Vamos a preparar el molde en el que vamos a cocinar el pan. Vamos a colocar un poco de aceite y vamos a colocar la masa. Y les cuento que este pan lo vamos a dejar descansar más o menos una hora, una hora y media. Y como lo vamos a cocinar, vamos a precalentar el horno a 180 grados. Cuando el horno está caliente, lo vamos a cocinar también a 180 grados por aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Este pan es delicioso. Les cuento que este pan dura aproximadamente 3 días. Lo guardan en el refrigerador, en un recipiente cerrado. Y si quieren guardarlo por más tiempo, les sugiero que lo congele. Miren qué lindo que se ve este pan. Y me parece que este pan a Benicio le encantó. Antes de irnos a dormir, vamos a dejar una taza y media de lentejas secas en remojo. Mientras más tiempo estén en remojo, mejor. Mínimo 12 horas. Al día siguiente, le retiramos el agua del remojo, las enjuagamos bien y las vamos a colocar en la licuadora o procesadora. Si tu licuadora es pequeña, te sugiero hacerlo en dos partes. Y vamos a agregar agua, una taza de agua. Vamos a procesar hasta que nos quede una consistencia lo más homogénea posible. Vamos a rallar zanahoria y vamos a reservar. Colocamos la preparación en un recipiente y vamos a sumar la zanahoria. ¿Cuánto voy a usar de zanahoria rallada? Una taza. Mi taza tiene una capacidad de 250 mililitros. Voy a colocar condimentos, sal, pimienta negra y pimentón dulce. Podés usar los condimentos que más te gusten para hacer este pan. Y te cuento que vamos a usar y vamos a agregar dos cucharadas de pasta de sésamo o tahini. Si no tenés pasta de sésamo, no te preocupes. Sumale dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen y va a quedar igual de bien. Vamos a integrar bien la pasta de sésamo y en un molde con papel de cocina antiadherente vamos a colocar la preparación. Importante, la preparación te tiene que quedar con una consistencia espesa. Voy a colocar para decorar unas semillas. ¿Y cómo vamos a cocinar el pan? Para cocinarlo no hay que precalentar el horno. Encendemos el horno e inmediatamente colocamos el pan. Vamos a cocinar a 180 grados Celsius por aproximadamente 50 minutos. El pan ya está listo, muy importante. Cuando sacás el pan del horno tenés que dejarlo enfriar sí o sí. Por lo menos déjalo enfriar, sacalo así del papel para que no se humedezca. Y como mínimo déjalo enfriar una hora. Una vez que lo enfriaste bien, lo cortás en rodajas. Y lo podés guardar en el refrigerador hasta 3 días o lo podés congelar. Disfruta de este delicioso pan y cuando lo prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. El detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros panes y tortillas saludables que te van a encantar.